He venido a las siete y media y a las ocho y cuarto cuando he salido del banco estaban aquí la Policía Nacional, aquí tres patrullas, dos ahí en la esquina esa y luego ha venido inmediatamente un furgón grande que ponía a su suelo, policía a su suelo. Al ratito ha venido un SAMU y más policías por allí. Y poco a poco se me ha sido por contar. Luego me han dicho que ha venido una cadena, que habían entrado por la alcantarilla y que habían hecho un butrón o algo de eso, un agujero. Y que estaban los de dentro bastante nerviosos y una chica con alta ansiedad. Yo he cogido una tila, como son clientes nuestros, pues se la he llevado. ¿No has visto a ningún empleado? Les he visto entrar, porque aquí entra todo el mundo a las ocho, menos diez, menos cinco, pero todos los bancos, entonces yo les he visto entrar, como siempre. Pero ya no han salido a abrir y yo no he visto salir a nadie de ahí. La policía se ha amontonado ahí en la puerta, no podían entrar hasta que han subido los empleados a abrirles. Pues ya no ha entrado nadie ni ha salido nadie. ¡Suscríbete al canal!